Bien, casi 200 jóvenes del municipio de Sucre de Miranda participaron en el proceso de selección para optar por una beca en una universidad. Esto dentro del plan Supera y Progresa que realiza la alcaldía. La prueba evalúa las destrezas y el nivel de preparación de cada estudiante. El alcalde Carlos Ocarija aseguró que el programa se extenderá en todo el país. También, al igual que le estamos dando garantía de que esto va a tener continuidad en el municipio de Sucre, también vamos a ampliar este plan para llevarlo a todo el estado Miranda. En Miranda tenemos zonas muy deprimidas como los Valles del Tuyo o Barlovento que necesitan este tipo de plan para darle la oportunidad a nuestros muchachos barlobenteños o del Tuyo, de los Teques, de Guarenas, de Guatiles que también pueden estudiar en la universidad como hoy le damos la oportunidad a muchos muchachos de las comunidades populares de Petare. Esta es la tercera edición que lleva a cabo el Instituto Municipal de la Juventud para incentivar a los jóvenes a continuar estudios superiores. A la fecha, más de 500 alumnos se han beneficiado con el plan.